No me ha visto mi hija como me veo sin barba, ahorita a ver su cara, a ver qué dice mi princesa. Hola, ¿cómo estás bebé? Bien, bye, déjame un peso. ¿Me compraste su suéter? Sí, compraste, siéntate aquí. ¿Qué me compraste? Ahorita te enseño, siéntate. Ahí está mi amor, ahí está mi sticker. A ver, levántate un poquito, levántate. Te tengo una sorpresa. ¿Qué es? Un huevo kinder. ¿Un huevo kinder? No. ¿Qué es? Adivina. Unas pinturas de unicornio. ¿Unas pinturas de unicornio? Sí. No. ¿Quieres verte sorpresa? Sí. Mira, vuelte a verme. ¿Qué es mi amor? ¿La barba? La barba. Quiero que te pongas barba. Sí, me la voy a poner, pues. Dame un peso. Te amo. Te veo muy raro. ¿Me veo muy raro? Sí. I love you. I love you. ¿Pero así me amas? Sí. ¿Así? ¿Con barba o sin barba? Te quiero mucho con barba.